En tu vida, el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve. Los Pasacalles es música ceremonial que acompaña nuestras procesiones y celebraciones litúrgicas. Música antigua pero vigente, que en cada comunidad le da el marco sonoro a la fiesta patronal y a su vez se identifica algunas comunidades de Chiloé. Ejemplo de ello es el Pasacalle de Cahuach, el Pasacalle de Quinchau, el de Calen y muchos otros lugares, que los músicos tradicionales han sabido conservar como música ceremonial que nace del corazón de quien lo interpreta para agradar a Dios. Esta parroquia históricamente ha puesto en valor este patrimonio intangible de la humanidad en su contexto religioso. La banda de Pasacalles de la Barroquia de Achao quiere dar un nuevo impulso a su servicio pastoral y constituirse como tal, con el fin de enriquecer nuestra liturgia, es por eso que hoy participan de manera especial en esta Eucaristía. La Eucaristía que compartiremos nos invita a centrar nuestra mirada en aquellos que han quedado a la orilla del camino y que no logran subirse a la nave de la prosperidad, del desarrollo económico o cultural de la sociedad actual. Aquellos que aportan los índices negativos de las encuestas. A ellos Jesús nos propone que le hagamos una pregunta, ¿qué quieres que hagamos por ti? Los invito a que nos pongamos de pie y recibimos el ingreso de la banda de Pasacalles que nos acompaña y al Padre Luis Neum, quien en nombre de Cristo presidirá la Eucaristía acompañado de los acolitos. La Eucaristía acompañada es de la escena de las páginas que nos acompañara a la libres de los acolitos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos hoy día a la misa especial porque hoy día se presenta formalmente la banda pidiendo de Dios la bendición para cada uno de ellos, para sus familias y esperamos que el día de mañana cuando ya formalicen esta banda atraiga la bendición de Dios, el apoyo de las familias y de esta comunidad que los ha acompañado y que acompañan también a ellos en los diferentes momentos celebrativos tanto de la liturgia como en otros encuentros comunitarios sean todos bienvenidos, los que están en sintonía también en esta hora nos unimos a las diferentes personas, haciendo oración por cada uno de ellos y de ellas especialmente por los enfermos vamos a iniciar, te damos la bienvenida también a los jóvenes de confirmación que están ya próximos a celebrar este sacramento también los hermanos de Coñab que andan también acompañando en esta mañana vamos a cantar nuestro canto de inicio ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la oración por todos nuestros hermanos difuntos que recordamos en esta Eucaristía y especialmente a don Rubén Aristides Vivar, el nombre que llevará la banda, un hombre vecino, hermano de esta comunidad que acompañó a lo largo de su vida estos momentos celebrativos. Oración también por el descanso eterno de su alma. Pidamos perdón por cada uno de nosotros y cantamos. Señor, te pido perdón por las veces que pude de ti, por las veces que yo te olvidé, por las veces que yo te negué. Señor, te pido perdón por las lágrimas que hice brotar, por la ofensa que yo pude de ti. Señor, te pido perdón porque a veces no escucho tu voz, aún sabiendo que tú me amas. He rechazado tu amor, aún sabiendo que tú me amas. Señor, te pido perdón. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Damos gracias a Dios, aclamamos su nombre, cantando el himno de gloria. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra pasan los hombres, gloria a ti, oh Padre, gloria a Dios en los cielos, y en la tierra pasan los hombres, gloria a ti, oh Hijo del Eterno, gloria a Dios en los cielos, y en la tierra pasan los hombres, gloria a ti, oh Espíritu divino, que eres amor, gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. En la primera lectura, escucharemos un grito de esperanza y alegría. Es lo que el profeta Jeremías profetiza. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos iniciados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Respondemos a la lectura con el Salmo 125. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Repetimos. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Y estamos rebosando de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. En la segunda lectura, Jesús es el único sumo y eterno sacerdote. Nadie puede arrogarse ese honor. Escuchemos. Hermanos, todo sumo sacerdote de culto antiguo es tomado entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y servicios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pegan por ignorancia y por los descarriados, porque es el mismo sujeto a la debilidad humana. Por eso, debe ofrecerse sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios pecados. Y nadie arroga la dignidad si no es llamada por Dios como lo fueron. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo por la gloria del sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice por otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Palabra de Dios. En el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, es una evidencia de que las profecías de Jeremía y Jesucristo se están cumpliendo. Jesús vino a traer la esperanza a quienes han quedado a la orilla del camino. Nos ponemos de pie para aclamar el Evangelio. ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Les anuncio, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí! Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, ¡Hijo de David, ten piedad de mí! Jesús se detuvo y le dijo, ¡Llámenlo! Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ¡Ánimo, levántate, él te llama! Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió, ¡Maestro, que yo pueda ver! Jesús le dijo, ¡Vete, tu fe te ha salvado! Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Tome el asiento. Bueno, como cada cuarto domingo, cuarto domingo, anima la misa los jóvenes y todos los catequistas de la Catequese de Confirmación. A pesar de la lluvia, no sé si llegaron todos, pero están los que llegaron hoy día a la Eucaristía para animar en el canto y también en las lecturas y en algún otro oficio que la liturgia le ofrece este cuarto domingo de cada mes. Están preparándose ya ellos próximamente para celebrar el sacramento de la Confirmación. Pero antes viene otro sacramento que a veces le tenemos cierta reticencia porque nos cuesta hablar de eso y consideramos que no es ni siquiera oportuno hacerlo, que es la confesión. Más que confesión, la reconciliación. ¿Por qué tengo que contarle otro lo que yo he vivido? Es un poco lo que uno dice desde sus propias comodidades. Pero este acto de revisión, más que de decir lo que he hecho o no he hecho, más bien revisarse en este tiempo. Algunos se han confesado ya hace algunos años que ha pasado durante este tiempo, algo que se repita, algo que me molesta, algo que ha generado algún dolor. En fin, eso que me ha apartado un poco de los demás y por supuesto de Dios. Y eso es lo que, revisando eso, y ya sabes que esto no estuvo bien, intentaré cambiar, pediré a Dios el cambio necesario y pronunciaré eso en esa confesión. Importante, uno hace el ejercicio de revisarse, de evaluar un poco lo que yo he ido realizando. si acaso encuentro que ahí no estuvo bien eso, poder decirlo. Es bueno decir las cosas, vocalizar, pronunciar, aquello que, ponerle nombre, aquellas cosas que, esos actos que no he hecho y que no me dejan tranquilo o tranquila. La confesión tiene que ser un reencuentro con uno mismo, con Dios. en este caso, a través de los instrumentos que la Iglesia ofrece, que es el sacramento de la confesión y el acto de reunirnos para poder oír y pedir de Dios la bendición. Solamente Dios perdona, pero nosotros en ese acto de amor, de humildad, también presentamos al Señor nuestra vida. Así que no hay que temerle, ya. Vendrán otros sacerdotes también a colaborar para que podamos celebrar ese primer sacramento, o ese segundo o tercer sacramento, ya, que es tan necesario también para nuestra vida. Y hoy día, junto con eso, están las bandas hace mucho tiempo que llevan acá ya en la Chao. Años o siglos, ya, según la historia de Renato Cárdenas. No, ellos no, pero los otros, los antepasados. Ellos son jóvenes todos, jovencitos. Pero hoy día, en estos días, han ido haciendo el ejercicio de evaluar cómo están desarrollando su tarea y consideraron, y creo que estamos muy de acuerdo en eso, que puedan formalizar también, es necesario formalizar con alguna, hacer este acto público, decir, conformamos la banda y hacemos, llamamos un testigo de fe que lo va a acompañar y se hace un acta y se formaliza ante las instituciones que correspondan como banda ya, acá en la Chao de esta parroquia. Y consideraron porque, ¿qué nombre le vamos a poner a esta banda? No puede ser solamente banda de pasacalles porque hay muchas bandas de pasacalles, gracias a Dios, también acá en Chiloé, en muchas comunidades. Y ahí, se acordaron de que era conveniente que llevara el nombre de don Rubén Aristides Vivar. Conocido por muchos de acá porque él fue una persona que acompañó, que estuvo muy comprometido desde mucho tiempo, muchos años de su juventud con la banda y para que la banda tuviera su dignidad, su espacio necesario dentro de la liturgia y que pudiera contextualizarse no en otros ambientes nuevos sino sobre todo en los momentos celebrativos comunitarios de la iglesia. Y fue proponiendo a mucha gente y fue invitando a mucha gente a hacerse parte también de los que tenían esos dones de tocar algún instrumento de hacerse parte de esta banda. Así que hoy día lo recibimos con orgullo a los hermanos de la banda y confiados que la tarea que están desarrollando la sigan haciendo con este amor a Dios porque es una promesa de Dios, una promesa de fe y que puedan sentir también el apoyo de su gente de su familia y por supuesto en el recuerdo de don Rubén. Yo quisiera invitar porque la familia también se le pidió autorización para poder tener este nombre y ahí pedimos también que alguien de la familia pudiera hoy día decirnos algunas palabras. Parece que alguna hija se atrevió que viene por ahí con... Ah, no. Que va a compartir hoy día algunas palabras en este acto también dentro de la misa de dejar Chucrigo de dejar esta banda con el nombre del papá y bajo el amparo nuestra señora de Loreto y de Dios. Hola. Adelante. Bueno, primero que todo buenos días. Quisiera agradecer al grupo Pasacalle y al padre Luis en nombre de mi familia por este gran gesto en reconocimiento a la memoria de mi padre Rubén Vivar Vivar que en paz descanse. Cuando él ingresó al grupo lo hizo como una forma de acercarse a la iglesia. Además, haciendo algo que le gustaba mucho que era tocar la acordeón. Siempre dispuesto a cooperar en las festividades religiosas destacándose por ser responsable de sus compromisos. Buscaba a los acordeonistas o guitarristas en el campo o aquí mismo en Achao a los jóvenes músicos del pueblo. Antes de que se forme el grupo mi papá le comentaba a mi mamá ¿por qué será que en las capillas de los sectores hay grupos de pasacalles y aquí que es la iglesia principal no lo hay? Creo que esto también lo impulsó a ser parte de este proyecto. Como familia no nos queda más que agradecer nunca nos esperamos este reconocimiento nos causa mucha emoción que a cinco años cinco meses de estar fallecido mi papá pueda ser registrado su nombre como Grupo Pasacalles Rubén Vibar. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia gracias a la hija por compartir hoy día estos sentimientos en nombre de su familia. Le damos gracias por supuesto por la disponibilidad y por este pequeño que seguramente alguna vez se va a integrar también a la banda o ya está integrado también ya desde pequeño. y todas las buenas intenciones y la bendición de Dios también para todos los hermanos y hermanas que son parte de esta banda. Aprovechamos de saludar a la banda de Curaco de Lilinda ya tiene también una gran banda que ha sido en estos días respaldada por los carabineros de Castro con algunos instrumentos que ellos también necesitaban y en cada lugar hoy día están los hermanos de Matado acompañándolos también en esta y de algunas otras comunidades. Así que mucho éxito a la banda el Renato Torres que es uno estudioso de la historia ¿cierto? de Chiloé Cárdenas le cambié su apellido perdón Renato Cárdenas donde estés él hizo ha hecho mucha investigación en torno a la música que acompaña la liturgia en Chiloé como parte de la cultura chilota y ahí él da como detalle que encontraba por ahí los usos sociales que tiene la música en Chiloé y dice está dentro de los rituales y los actos festivos en algunos momentos de la historia o también seguramente algunos grupos folclóricos que hacen folclor chilote el ingreso a los escenarios se hacen al son de pasacalles está bien no le vamos a negar eso pero el pasacalle tiene su razón de ser dentro de la liturgia porque acompaña los momentos de oración de las comunidades y si lo usan ya en otros en otros contextos bueno nadie va a impedir eso pero también que sea una forma de mostrar respetuosamente lo que se ha ido construyendo dentro de la cultura del pueblo de pueblos chilote así que agradecemos también a todas las personas que se hicieron parte y se hacen parte también a través de los diferentes conjuntos folclóricos para poder mostrar esto que es propio de Chiloé que fue traído de España desde hace muchos siglos que pertenecía más bien a la milicia dicen y que luego fue asumiéndose por la cultura chilota especialmente en el ámbito de la iglesia católica para acompañar los diversos momentos celebrativos de nuestra iglesia así que pedimos a Dios la bendición para nuestra banda para que siga adelante con todo el ímpetu y que esta formalización que van a hacer ahora por escrito les ayude también a poder renovar los instrumentos que tanto necesita la banda y que vayan agregándose también otros hermanos y hermanas que sepan tocar algún instrumento o por acompañar también es necesario para que podamos ir dando este impulso a la banda de Achao la liturgia de hoy día en el Evangelio de San Marcos aparece Bartimeo o digo Timeo dice el hijo de Bartimeo así lo así lo describe el texto de Marcos la escena Jesús pasaba con sus discípulos y un hombre que era mendigo y que era ciego dice estaba sentado a la vera del camino o en un costado del camino y cuando descubre que Jesús va pasando comienza a gritar con mucha fuerza Señor Jesús ten compasión de mí eso es lo que le pide no le pide el milagro de que sea sanado inmediatamente sino que primero le pide compasión que lo mire con compasión que se acerque a él y ahí Jesús lo llama lo llevan cuando se siente llamado por Jesús la actitud de el que describe el texto es una actitud de alegría dice que salta de alegría y deja su espacio de seguridad que tenía para acercarse a Jesús esa seguridad que lo estaba aprisionando que la vida que era como una condena ya para el resto de su vida esa paralización esa imposibilidad de ver y esa imposibilidad de ganarse la vida por sus medios esa esa indignidad que le generaba estar en esa circunstancia ahora se sentía llamado por Cristo y creyó inmediatamente que algo grande iba a acontecer en su vida por tanto la alegría lo hizo saltar de júbilo tirar lo que tenía de seguridad y correr hacia Jesús uno dice comienza el tiro el milagro pero hay otra actitud de Jesús en este caso que primero le dice ¿qué querés que haga por ti? era tan evidente la limitante que este hombre tenía pero Jesús en ese infinito respeto que tiene por cada uno de nosotros le pregunta y nos pregunta ¿qué querés que haga por ti? pronúncialo dilo dilo en voz alta y podría haber dicho bueno necesito esto esto no solamente lo esencial lo que para él en ese momento le generaba mayores limitaciones y le pide que sea capaz que sea capaz de ver quiero ver la respuesta de Jesús inmediatamente dice que se vaya porque su fe lo ha salvado no dice sanado sino tu fe te ha salvado vete tranquilo y en el camino dice que fue recuperando la vista comienza en el camino a recuperar no fue instantáneo según el texto sino que este acto de acercarse a Jesús Jesús que le pregunta qué quiere que haga por ti la respuesta de este hombre y el envío ya para decir te ha salvado esto es lo principal estás salvado y luego viene lo siguiente que es la posibilidad de ver esto que él necesitaba con tanta prontitud esto es nuestra la hermosa diríamos oración que podemos hacer nosotros cada día la oración muchas veces pedimos mucho a Dios de todo pedimos a Dios nos cuesta a veces dar gracias por lo que recibimos pero siempre estamos pidiendo al Señor alguna cosa en particular y eso lo hacemos a propósito de la palabra y de la promesa de Jesús pidan y se les dará tienen que pedir con sencillez con humildad pero con insistencia y desde esa palabra desde ahí es que nosotros hacemos permanentemente oración cual más cual menos y disponemos a Dios lo que nos hace falta pero Jesús hoy día nos quiere preguntar ¿qué es lo esencial en ti? ¿qué quieres que haga por ti? ya he hecho esto tienes una familia tienes salud tienes la vida has estudiado tienes una profesión has adquirido tus bienes está bien todo eso pero ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué es lo que en este momento te tiene paralizado? ¿qué es lo que te dificulta salir de tu comodidad para poder generar un seguimiento mayor? y la oración tiene que conducirnos a ir descubriendo que cosas es lo esencial en mi vida ¿qué quiero pedirle al Señor de corazón? eso que a lo mejor ni siquiera me atrevo a pedir ¿y cómo espero? como este personaje del texto como espero también para que Dios actúe primero Dios te da la salvación te llama te salva y luego dice en el seguimiento tú vas despojándote de aquellas cosas que ya no son esenciales en tu vida el seguimiento de Jesús esta diríamos este texto que es vocacional nos invita hoy día también a revisarnos cada uno de nosotros como estamos también como iglesia no solamente a nivel personal también como institución ¿qué cosas hace falta hoy día en nuestra iglesia que sea lo esencial? tenemos grandes templos en Chiloé hermosos templos la gente viene a visitar mucho a Chao tenemos banda tenemos músicos tienen alegría tienen fiesta pero ¿qué cosas necesitamos acá en Chao para que efectivamente este Dios se manifieste con mayor certeza todavía a través de nuestra vida? pidamos hoy día al Señor que nos ayude a seguir confiando en Él junto con presentar a nuestros hermanos difuntos especialmente por Don Rubén nos presentemos también cada uno de nosotros llamados por Jesús para presentarle a Él lo que sea fundamental en nuestra vida porque Él nos va a dar no solamente el milagro de lo que estamos pidiendo sino sobre todo como Yapa la gran salvación de nuestra vida a Él sea la honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén nos ponemos de pie rezamos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día recitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí adoró a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados oremos con Cristo sumo sacerdote que nos hace partícipes de su propio sacerdocio dirijamos al Padre nuestras peticiones Padre te pedimos por nuestra iglesia para que no seamos indiferentes ante los que están a la orilla del camino sino que los animemos al encuentro de Jesús roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre te rogamos por nuestras autoridades para que todas las políticas busquen la promoción de la dignidad de cada persona roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre oramos por todos los que van quedando a la orilla del camino por todos los que claman para que sean muchos los que atiendan sus grandes clamores roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre te rogamos por nuestras relaciones personales y eclesiales para que crezcamos en una empatía que nos lleva a incluir a todos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre oramos por todas las personas que sufren ceguera para que se sientan incluidos en la vida de nuestra sociedad roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre oramos por cada uno de los integrantes de la banda de pasacalles para que su servicio siempre nos lleve a alabarte roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos oramos por los músicos que ya han partido a integrar la banda del cielo para que acompañes a sus familiares y amigos al encuentro contigo roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre oramos por la salud de Belarmino Vera Vera de Futaleufú para su pronta recuperación roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos te rogamos Señor también por nuestro hermano Rubén Aristide que lo recordamos hoy día cuyo nombre llevará la banda de pasacalles de esta comunidad pedimos por él por el descanso eterno de su alma rogamos por su familia y pedimos también por todos nuestros hermanos fallecidos que recordamos en esta Eucaristía por esto roguemos al Señor y por todos los enfermos especialmente los que no han podido llegar a la iglesia por algún tipo de enfermedad y por todas las personas que en este momento están pasando por alguna aflicción el Señor fortalezca sus vidas y tengan ellos también la ayuda oportuna roguemos al Señor por los jóvenes de confirmación para que sigan adelante con su proceso formativo pero sobre todo que vayan descubriendo a Jesús como su gran amigo roguemos al Señor todo esto Señor te lo pedimos hoy a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tomamos asiento después de alimentarnos con la palabra de Dios preparamos la mesa eucarística presentamos al Señor los instrumentos musicales que junto a los talentos del músico hacen un canto de alabanza a ti en la banda de Pazacay el pan y el vino vienen al altar como nuestra ofrenda que representa el trabajo del hombre y la mujer para construir un mundo mejor y que compromete en esta tarea a los jóvenes que lo traen cantamos Toma Señor y recibir la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde en tu santidad traigo junto al paño este vino la alegría que tengo de servirte Señor te pido que me asentes con ellos gracias por invitarme a esta fiesta a esta fiesta de amor Toma Señor y recibir la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde en tu santidad traigo junto al paño este vino el dolor de las almas que no saben de ti también las intenciones de tantos para que las bendiga que es desde tu pan Toma Señor y recibir la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde en tu santidad oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío que es de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso sirve tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria a su nombre mire Padre Dios las ofrendas que presentamos en tu altar y que la la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios Señor Dios es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Dios Padre Santo Todopoderoso y Eterno tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el mal de este modo tu iglesia congregada por virtud y a imagen de la Trinidad se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría por eso Señor unidos a los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 Señor Dios de los ejércitos que nos están los cielos y la tierra gloria 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 al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes asimismo una vez terminada la cena tomó el cáliz y dando gracias nuevamente lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía es hermanos y hermanas el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste devolver nuestra amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe en la caridad de tu iglesia que peregrina en este mundo a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Juan María al orden espiscopal presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti fortaleza Señor a cada uno de los creyentes y especialmente a nuestros hermanos de la banda de pasacalles y a nuestros hermanos y hermanas de confirmación atiende Señor los deseos de esta familia que hoy congregas en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo y a todos nuestros hermanos difuntos que recordamos en esta misa especialmente por don Rubén y también por don Fernando Vitaly que está siendo velado en la capilla San Francisco y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén a nuestro Padre Dios acudamos en este día pidiendo por cada una de nuestras intenciones y dando gracias también por nuestra vida y por este momento Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino el Señor nos regala el don de la paz Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes nos damos la paz jamás esté con nosotros jamás esté con nosotros jamás esté con nosotros y por nosotros siempre siempre esté la paz que haya paz en el mundo que haya paz en el mundo que haya paz en el mundo que en el mundo siempre siempre haya paz que en el mundo quita todos los pecados en piedad de nosotros cordero de nosotros cordero de Dios que en el mundo quita todos los pecados en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios danos la paz danos la paz danos la paz cordero de Dios cordero de Dios danos la paz danos la paz mis hermanos mis hermanos aquí está Jesús sacramentado es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta mesa señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya va a estar a la palabra hermanos Cristo nos recibe así como somos débiles e imperfectos su mesa eucarística está lista y se dispone a servirnos con alegría nos acercamos a recibirlo mientras cantamos la lluvia de Chiloé nos lleva hasta su altar la lluvia de Chiloé nos lleva hasta su altar quema el tiempo lo impedirá el compartir este mal el mal tiempo lo impedirá el compartir este mal cantando cantando voy a tu encuentro señor cantando cantando voy a tu encuentro oh señor Cristo está conmigo junto a mi va el señor Cristo está conmigo junto a mi va el señor él venía cada día con su fuerza y con su luz él venía cada día con su fuerza y con su luz cantando cantando voy a tu encuentro señor cantando cantando voy a tu encuentro señor gozoso gozoso el pescador alaba su señor gozoso el pescador alaba su señor que agradece que agradece por entregar las riquezas del mar que agradece por entregar las riquezas del mar cantando cantando voy a tu encuentro señor cantando voy a tu encuentro señor me tocaste jesús y cerré mi puerta y me hablaste jesús con el pan y el vino y así con tu sombra detrás que todo alumbró tu rostro sereno como un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar me alejé jesús sentí tu llamada me sonrió dulce y me miró dijo yo soy tu amigo me dijo le sonreí y luego y lo sentí cerca quien es un nuevo amigo hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero no me quiero alejar por favor escucha jesús donde hay vida tú estás quiero ser de ti tu hermano o tu amigo me sonrió dulce y me miró fijo yo soy tu amigo me dijo le sonreí y luego y lo sentí cerca quien es un nuevo amigo oremos señor y Dios nuestro te pedimos que lleves a su plenitud en cada uno de nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta santa misa te lo pedimos señor hoy a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén avisos recordar la caminata se viene a fin de mes de noviembre para los jóvenes aprovechamos de invitarlo padre cristóbal es el que acompaña ese día pero lo acompañaremos todo lo que podamos jóvenes y no tanto para poder vivir también esa experiencia del caminar por esta zona ya me dijeron por esta zona de la playa ya así que lo que puedan se incluyen con la Sierra Yolanda o con alguien más cercano o con sus catequistas para que ya sepamos cuántas es la gente que va a participar de esta actividad a fines de noviembre pero antes vienen las otras actividades que es el primero de noviembre la misa de ánima que llaman pero es de todos los santos habrá misa acá a las 11 de la mañana ese día feriado a las 11 de la mañana y en la tarde a las 7 de la tarde ya para poder nombrar a sus seres queridos difuntos hoy día en Chuyek a las 3 y el 2 ya sería en la en Yingua y en Curaco del Inlín las siguientes eucaristías se viene ya el 8 de diciembre ustedes saben mes de María nos aproximamos también para este mes especial que tiene nuestra iglesia esperamos también que los lo iniciemos con una celebración adecuada yo invitaría a los hermanos de la banda que vengan por aquí por favor para que ya junto con la despedida y la bendición podamos hoy día pedir la bendición también para cada uno de ellos todos lo conocen pero es bueno mostrar una vez más la cara de estos hermanos y hermanas que van a hacerse parte ya oficialmente de esta banda de pasacalles hay hombres mujeres mujeres de diferentes edades ven ustedes cada uno con la posibilidad de tocar algún instrumento grandes y chicos ya dicen que falta algo importante para ellos que como están renaciendo necesitan que alguien los apadrine uno dos o más si alguien por ahí en nombre de la familia o alguien no sé si será mucho compromiso eso y si no se atreven hoy día que se acerquen a alguno de ellos para poder también hacer esta formalización que es la tener padrinos o madrinas para que puedan ellos seguir su tarea ¿ya? ¿cuál va a ser la labor de los padrinos? ¿cuál es la labor de los padrinos? ¿la labor de los padrinos serán apoyarlos? porque nosotros cuando nacimos tuvimos un padrino y hoy día la banda de pasacalles está naciendo y queremos que sea bautizado porque vamos a ser bautizados ahora y por eso queremos que uno o dos padrinos ¿tenemos una? muchas gracias madrina padrinos y si alguien todavía se pierde hoy día es para apoyarlos para animarlos nos lo van a pedir mucho ya tienen que tomarlo en brazos todos bueno si hay más padrinos madrina bienvenidos también o ahora o en algún momento se acercan a ellos para decirles vamos a colaborarles vamos a animarlos vamos a ser sus padrinos o madrinos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación porque van a necesitar ustedes todo el cariño para acompañar a estos hermanos en esta hermosa tarea que asumen hoy día junto con la familia de don Rubén y de toda la gente que le acompaña pedimos al señor que bendiga hoy día a estos hermanos presentes ante el altar del señor que hacen hoy esta promesa de fe que es animar con la música en los pasacalles de las diferentes actividades de esta comuna de Quinchado o de otros lugares donde ellos sean partícipes pedimos hoy día la bendición para ellos para sus padrinos y rogamos también la bendición para cada uno de nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso le damos a estos hermanos felicidades buenas tardes a todos en primer lugar quiero dar gracias a Dios por encontrarme en este templo y permitir y permitir que esta banda resurja nuevamente nosotros estamos en un periodo de reorganización en el cual hemos estado apoyados muy de cerca por el Padre Luis que se encuentra acá presente el cual también le agradecemos mucho por su apoyo también queremos agradecer nosotros a la familia de Don Rubén el cual va a llevar el nombre desde hoy día este grupo de pasacalles yo le pediría por favor que le brindemos un fuerte aplauso a Don Rubén Vivar Vivar como muchos sabemos fue una persona de mucha fe que se entregó por completo al servicio de Dios al servicio de la iglesia él siempre estaba presente en los momentos en que la iglesia lo llamaba así que nosotros es un honor que tenemos lo llevamos para que el grupo llegue su nombre tenemos que estar en los cielos y a tierra te pedimos Señor que santifiques estos dones con la gestión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de que los entiendan curados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los no violentos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Estranos, oh Jesús. Señor, yo quiero abandonarme. Como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo.